Colección de cuentos de terror. La leyenda de la Llorona. Es una de las más famosas leyendas mexicanas, que ha dado la vuelta al mundo, se trata de la de la Llorona, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español, la relación se consumó dando como fruto tres bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo, entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo, la mujer viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo comienza a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba en cada ocasión, quizás por temor al que dirán, siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles, pensaba mucho en la opinión de los demás, ya que el nexo con una indígena podría afectarle demasiado a su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus tres hijos, llevándolos a rillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba, los hundió en él hasta ahogarlos. Para después terminar con su propia vida, al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La culpa no la deja descansar, su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor, quienes miran a través de sus ventanas, ven una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se fuman en el lago de Texcoco.